Mi gente miren aquí trabajando, me vine al donchecito aquí donde estoy trabajando en un edificio en Seattle Miren Hoy decidí a venir a echarme una hamburguesita aquí al restaurante del edificio donde estoy trabajando aquí en Seattle Y aquí está la hamburguesita que me voy a aventar, miren De haber sabido, ya había venido a comer aquí, digo, perdón, a trabajar otras veces aquí De haber sabido, había venido a comer aquí, ¿saben por qué? Adivinen ¿Por qué esta hamburguesita? Costum Thank you Dos dolaritos Dos dolaritos nada más, mi gente, miren Qué rica se ve Me acaban de traer un vasito de agua Mira Sale mi gente, nomás quería mostrarles este hamburguesita que me voy a aventar Había bajado, había venido antes, porque hemos venido muchas veces aquí a trabajar y no sabía que era Que uno podía trabajar, digo, comer aquí en el restaurante del edificio Y te hacen una rebaja, por eso esta hamburguesita me salió dos dólares Sale, ahí estamos Voy a comer Voy a comer